Vamos a conversar a través del hilo telefónico con el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de la República. Hablamos del parlamentario José Urquizo, con quien queremos dialogar y conocer sus impresiones frente a esta decisión del Poder Judicial de suspender el sorteo del servicio militar. Congresista Urquizo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a Más Que Noticias. Buenas tardes, Alicia. Bueno, congresistas, ¿cuál es su impresión frente a este documento enviado y la resolución final del Poder Judicial que suspende el sorteo del día de mañana? Bien, al respecto, debo señalar que se trata de una desafortunada decisión del Poder Judicial, sin embargo, respetuoso del principio de separación de poderes, obviamente el Poder Ejecutivo tiene que acatar esta disposición del juez y esperar que sobre el tema de fondo, finalmente en los próximos días se resuelva sobre si continúa o no el sorteo. Lo real es que se trata de una medida cautelar que suspende los efectos del sorteo que se iba a realizar el día de mañana, miércoles 19. El tema de fondo, obviamente, será en materia de un pronunciamiento en los próximos días, pasados estos cinco días, que ha puesto como plazo el magistrado del Poder Judicial que al haber admitido la demanda planteada por la Defensoría del Pueblo, ha procedido a correr traslado a las partes para que finalmente pueda pronunciarse. Es lamentable que, estando a pocas horas de la realización del sorteo, la Defensoría haya planteado esta demanda, esta acción de amparo, planteando a la vez una medida cautelar, lo cual pone en riesgo el sistema de defensa nacional y una serie de acciones que el Ejecutivo estaba empeñada a realizar con el propósito de fortalecer no solo el sistema de defensa nacional, sino el servicio militar en el país. Congresista Urquizo, pero es que este documento, tal como lo dice la Defensoría del Pueblo para el Poder Judicial, también tiene un tinte discriminatorio, ya que al ser un sorteo, es que estos jóvenes están obligados a acudir a los cuarteles militares y no es una decisión voluntaria y propia. ¿Cómo lo ve usted? Bien, señalar que la Ley del Servicio Militar, materia de cuestionamiento, data del año 2008. Ha tenido cinco años la Defensoría del Pueblo para poder plantear demandas de inconstitucionalidad, acciones de amparo, y ha tenido que esperar el último momento para plantear la extensión. Por otro lado, la Comisión de Constitución y Reglamento, todavía en el año 2008, señaló que el servicio militar en el país era constitucional y que se desarrollaba bajo dos sistemas, es decir, un sistema mixto, por un lado obligatorio, para quienes sean sorteados, y por otro lado voluntario, para quienes acudan a los llamamientos ordinarios y extraordinarios, que es el que se ha llevado a cabo. Actualmente hay cerca de 20 mil jóvenes que voluntariamente, acudiendo a este llamamiento ordinario y extraordinario, se han incorporado a las Fuerzas Armadas a través de la modalidad del servicio militar. En ese sentido, es deplorable, lamentable, no solamente la decisión del magistrado, acción que obviamente respetamos, y de la Defensoría del Pueblo de haber esperado el último momento para plantear estas acciones que boicotean, no solamente el sistema de seguridad nacional, en circunstancias, existen una serie de amenazas, no solo en el frente externo, sino en el frente interno. Ahora, Congresista Urquizo, ¿qué es lo que se viene? Porque aquí en el documento judicial, pues dice que es solamente una medida momentánea, que incluso pueden escuchar a la otra parte para poder conocer también sus impresiones y cuál es su posición frente al tema. Entonces, hay la posibilidad de que, si bien el sorteo no se da mañana, hay la posibilidad de que se pueda seguir debatiendo y tener ya un resultado, una decisión final frente a este tema. ¿Qué es lo que usted avisó ahora, entonces, en los próximos días? Bien, entiendo que el señor Ministro de Defensa se ha pronunciado hace unos minutos, en el cual hay una decisión de suspender, de ser respetuosos con las disposiciones judiciales. El procurador del Ministerio de Defensa ha planteado una oposición, pero vamos al tema de fondo. El tema de fondo se decidirá en los próximos días y esperemos que después que el Ministerio de Defensa plantee los respectivos alegatos, pueda finalmente el Poder Judicial tomar su decisión. ¿En el Congreso valoran este tema, congresista? La implementación de la Ley del Servicio Militar en el Poder Judicial, en el Perú es un principio de separación de poderes y tenemos que ser respetuosos con las decisiones que se han adoptado, aún ellas, en este momento, y desde mi punto de vista personal, vayan en desmedro del sistema de defensa nacional y de las Fuerzas Armadas. Congresista, en el Parlamento, y sobre todo en su comisión, en la comisión que usted preside, evaluarán este tema, porque el Ministro el día de ayer dijo que si bien el sorteo es un tema constitucional, quizás hay algunos temas que se podrían cuestionar o que se podrían cambiar, como es el tema del pago de multas. ¿Esto lo podrán debatir y analizar nuevamente en su comisión? Efectivamente, se trata de algunos proyectos de ley que están decretados a la Comisión de Defensa Nacional, en los próximos días tendremos una sesión para abordar estos temas que tienen como propósito perfeccionar la norma. Es obvio que tampoco podemos ponernos a espaldas de la necesidad de fortalecer el servicio militar, generando una serie de antigüedades, de incertidumbre. Lo real es que existía una decisión del sector defensa con el propósito de fortalecer el servicio militar que va acompañada de una serie de beneficios, de incentivos para los jóvenes que sean, en este caso, reclutados, un número de 12.500 jóvenes con todas las excepciones y facilidades que se iban a brindar a quienes, siendo soldeados, no podían realizar el servicio activo, es decir, en las instituciones armadas. En ese sentido, se había evaluado todos los escenarios a través del decreto legislativo 11.46, que modificó una serie de artículos de la ley del servicio militar. La comisión, obviamente, no quiso ser parte del cargamontón, pero es obvio que estaremos a la espera de lo que decía finalmente el Poder Judicial y haremos nuestro propio trabajo evaluando los proyectos de ley que han recaído sobre la Comisión de Defensa Nacional. Bien, congresista Urquizo, gracias por sus declaraciones.